La fiesta mágica de los insectos del bosque. En un bosque encantado, los insectos preparaban su fiesta anual. Las hormigas trabajaban con diligencia, trac, 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 llevando hojas para construir un escenario. El grillo Pablo, con su bionín chirriente, practicaba su melodía, cric, 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 cric. Mientras tanto, las mariposas ensayaban su danza. ¡Zum! 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 Coloreando el aire con giros mágicos. La abeja mielinda, la maestra de ceremonias, anunció con un zumbido vibrante. ¡Que la fiesta estaba por comenzar! Los niños insectos se agruparon emocionados alrededor de la escena improvisada. De repente, una mariquita roja, con sus alas brillando, apareció como cobrarte de magia. ¡Era Luna! Una mariquita amante de la diversión. Con un chispiante, ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! Se unió al escenario y comenzó a bailar con las mariposas. Y color y colorado, este cuento se ha acabado.